Una, dos, tres, cuatro, 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 cuatro. Gracias por acompañarnos un año más. En esta Navidad y próximo año nuevo, quiero desearles amor y salud en sus hogares. Nuestro mejor regalo es tu sonrisa y por eso queremos agradecer que seas parte de nuestra familia. No olviden sintonizarnos martes y jueves en punto de las seis y media de la tarde. Yo soy Mane Batres. Y yo Blanca González. De tu programa favorito, La Utic. Gracias por ver el video.